Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Pedro Garello, soy profe de la Cátedra de la Facultad de Comunicación del Taller 1 de Lenguaje y Producción Gráfica de la Cátedra A. En esta oportunidad estamos presentando un panel, un conversatorio virtual con periodistas e investigadores de periodismo y comunicación. El periodismo que viene, Tendencias y Desafíos, es la cita de hoy. Es un panel abierto que hacemos desde la cátedra, desde el taller, juntamente con el equipo de investigación de nuestra cátedra. Yo le voy a dar el paso a María Inés Loyola, que es nuestra jefa de cátedra, y luego presentaré a cada uno de los panelistas invitados para desarrollar la actividad, en la cual están invitados, por supuesto, nuestra cátedra, toda la comunidad de la facultad, una actividad abierta, e incluso tenemos gente de Brasil que también nos está acompañando, que ha invitado al profe Gonzalo, que ya seguramente los saludaremos. María Inés. Bueno, muchas gracias Pedro. Quiero especialmente agradecer a los panelistas y a la panelista, a María Ester, a Gonzalo, a Juan. Quiero recordar que los tres han pasado por las aulas de nuestra facultad. María Ester y Juan son egresados de esta facultad. Juan, además, ha sido ayudante alumno de nuestra cátedra, por eso para nosotros también es un gusto poder recibirlo nuevamente. Gonzalo ha sido, si bien es egresado de otra facultad nacional de Argentina, ha pasado como ascripto por el taller 2 y también desde hace mucho tiempo forma parte de equipos de investigación de nuestra facultad. Así que para nosotros es un gusto enorme que estén de nuevo en casa, que vuelvan a nuestra casa, que puedan conversar con nuestros estudiantes, que puedan de alguna manera, y con la cátedra, con nosotros los profes y las profes, que siempre tenemos dando vuelta una pregunta sobre lo que estamos enseñando y cuál es la conexión con la realidad. Quería comentarles que el tema que hoy nos convoca, que es en realidad hablar sobre periodismo, hablar sobre el periodismo hoy, es un tema que forma parte de los contenidos de nuestra cátedra, siempre lo tenemos presente, siempre está en las etapas iniciales de la cursada, es decir, siempre pensamos los textos en sus contextos. Y en esta oportunidad, como a todas las cátedras les ha pasado, hemos tenido que recortar un tanto los contenidos, de modo que esa parte ha quedado un poco hacia el final. Por eso viene también esta charla con periodistas y académicos que están... ¿Se cortó? ¿Se cortó? Se cortó, se cortó, sí. Bueno. Marínez, fíjate. Esto sucede también en contexto de pandemia, así como nos permite la pandemia y la virtualidad, que compañeros y compañeras que han pasado por la facultad, nos reencontremos en este tipo de actividad, también nos sucede que se puede cortar alguna... El tercer cotidiano del periodismo y en la investigación del periodismo. Se corta. Se desconectó. Bueno, ahí estamos Marínez, ahora te vemos. No, se ve que se ha cortado y congelado. Bueno. Además se muteó, así que si querés seguir vos, Pedro. Bueno, continuo y después cuando Marínez se reconecte, le volvemos a dar la palabra. Entonces, como decía Marínez, esta actividad la organizamos desde la cátedra, del taller 1, del lenguaje 1 y producción gráfica de la cátedra A, y también el equipo de investigación de nuestra cátedra. La organización que estamos desarrollando se titula en los nuevos escenarios del periodismo, convergencias, disrupciones, reconfiguraciones y desafíos. Así que también van a estar participando y nos están acompañando miembros de nuestro equipo de investigación y por supuesto los miembros de la cátedra y estudiantes y público en general. Marínez, ahí te recuperamos. Sí, sí. Bueno, tengo los problemas que tiene la humanidad. Se me corta internet cada dos minutos y medio. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Y no sé, bueno, me reemplazaste, Pedro, gracias. Estaba diciendo de la importancia de este encuentro, tanto para la cursada, para nuestros y nuestras estudiantes, para la cátedra en general, para la facultad que está en proceso de cambio de plan de estudio, porque siempre hay una pregunta, vuelvo a decirlo por si no me escucharon, sobre qué estamos enseñando y si lo que estamos enseñando tiene que ver con la práctica profesional, o cuán distante o cuán cerca estamos de lo que pasa en el periodismo, en la práctica permanente. Y este contexto además, no solamente en los últimos diez años de avances en la tecnología, en comunicación, sino además este contexto de pandemia hace que, ha hecho que muchas prácticas profesionales hayan virado, hayan cambiado, tengan otros elementos, se hayan incorporado otros actores, y de todas esas cosas queremos charlar. Queremos pensar e interrogarnos sobre el periodismo, sobre el periodismo actual, y sobre el periodismo que viene. Les comento, en relación a la cocina de este panel, que el título del panel llevó como varios encuentros virtuales acerca de cómo debíamos llamarlo, cómo debíamos nominarlo. El periodismo que viene, o el periodismo de hoy, o el futuro del periodismo es hoy. Es decir, esas preguntas respecto de qué es lo que está pasando, se va a mantener, cuáles son las cosas que no vuelven, cuáles se van a modificar, y cuáles están en transición. Así que bueno, empecemos, Pedro. Vuelvo a agradecer a María Ester, a Gonzalo, a Juan, muy grata la presencia de ustedes. Esto va a ser una charla, una charla informal, que tiene mucho público, porque debe tener 200, 300, 300, Pedro por ahí. No estoy viendo. Pero es como si estuviéramos en casa, es como si estuviéramos en una de las aulas de la facultad que todos ustedes han recorrido. Así que bueno, gracias. Empecemos, ¿no? Larguemos. Bueno, entonces, gracias María Inés. Yo directamente voy a ir presentando a cada uno de los panelistas. Sí, tenemos casi 200 personas ahora en línea. Y cada uno de ellos va a presentarnos su experiencia, su práctica, etcétera, dentro de 10, 15 minutos. Y luego, sí, habilitaremos un espacio para intercambios, preguntas y demás. Vamos a comenzar con María Esther Romero, que nos acompaña. María Esther es periodista de vasta experiencia aquí en Córdoba, en medios gráficos y radiales de nuestra ciudad. Muchos la hemos escuchado mucho tiempo en Radio Nacional y la seguimos escuchando. También trabaja en el perfil Córdoba. Ha trabajado en Comercio y Justicia, uno de los diarios también que tiene muchas décadas en Córdoba, especializado en economía, de finanzas y judiciales. Ha trabajado también en Radio LV2, uno de los proyectos, una de las radio históricas de la ciudad de Córdoba, que lamentablemente, incluso por algo de lo que hablamos y probablemente hablemos, que es la situación de los medios, ha dejado de existir hace ya varios años, luego de una gran lucha que han dado sus trabajadores, gremios y mucha gente afina a la prensa. También colaboró en la mañana de Córdoba. Otra experiencia también de medios que ha mutado, seguramente María Esther nos podrá comentar sobre eso, en el diario Independiente de La Rioja. Bueno, diferentes medios radiales y gráficos de nuestra ciudad y otras provincias. Para nosotros es un gusto tener a María Esther con su mirada, con su mirada de experiencia en diferentes medios, con su mirada también como trabajadora de la prensa, como mujer, por supuesto. Así que te doy el pide, María Esther, te escuchamos. Gracias, Pedro. Gracias, María Inés. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Cada vez que me invitan a la facultad para una participación de este tipo, acepto gratamente porque es una pequeña forma de agradecer lo que es la educación en una universidad pública. Yo me formé, digamos, fui la última camada que ingresó con el cupo en el año fines del 82, comienzos del 83. Vivimos, digamos, toda esa etapa, la vuelta de la democracia en las aulas de la facultad. Fue una experiencia imborrable. Entonces, cada vez que puedo participar y compartir la experiencia es una forma de agradecer todo lo que me ha dado la universidad pública. Así que, el agradecimiento me parece que más, digamos, yo pido el gracias a ustedes más que sentirme, digamos, yo importante en esto. Lo importante es el granito de arena que podemos poner. Justamente por los años que les estoy mencionando, yo me formé en los años 80 y en el 91 comencé a trabajar ya formalmente en Radio Nacional, primero como contratada, después ya dentro de la planta permanente como periodista efectivo. Siempre estuve en el servicio informativo y pasé por todos los roles desde redacción de noticias, móvil, co-conducción de programas, producción. Trabajé con muchísimos periodistas porque también así como fue Radio Universidad, Radio Nacional fue un semillero de comunicadores que después terminaron también en otros medios. Y obviamente trabajando desde los años 90, yo tratando de pensar qué comunicar en esta charla, en este conversatorio, digo prácticamente soy el ejemplo viviente de un montón de etapas que vive el periodismo con transformaciones cada vez más veloces. Si yo pienso, digamos, primero fui becaria antes de trabajar en Radio Nacional, fui becaria en los SRT seis meses, un año en Radio Universidad, un año en Canal 10, entonces yo digo, ¿cómo trabajábamos en ese momento donde no había Internet? Nosotros somos la prehistoria de la Internet, en ese momento nuestras herramientas eran una máquina de escribir, la teletipo que nos comunicaba al mundo exterior de la redacción, donde nos llegaban los cables de información nacional e internacional, un teléfono de línea que usábamos para contactar a nuestras fuentes de información, pero después el contacto era físico, era visual, era cara a cara, íbamos, no había otra forma de relatar o cronicar un hecho sino ir al lugar donde sucedía o acudir a un juicio para saber qué es lo que pasaba puertas adentro o eso no ha variado, tenemos esa posibilidad, pero ahora con la tecnología tenemos la posibilidad enorme de una gran fuente de información que nos provee de muchísimos elementos informativos y datos que podemos procesar y demás. Es decir, realmente yo en mi trabajo personal, porque voy a hablar en esta pequeña participación exclusivamente de esa experiencia y esa vivencia personal a través de todos estos años con transformaciones sustanciales como estas que les estoy mencionando. nosotros teníamos la teletipo como les decía la máquina de escribir es decir escribías una síntesis informativa para un noticiero por una síntesis horaria o cada media hora en máquina de escribir y no podías borrar y volver a escribir era lo que tenía es decir un adiestramiento a la redacción y a la velocidad para escribir porque no se podía borrar prácticamente y eso pasaba directamente el estudio para en la radio digamos salir al aire y después el grabador el grabador con el cassette imaginen digamos poner al aire en una radio el grabador no se podía hacer cortes ni editar como lo hacemos ahora en segundos o en minutos en la computadora y salir con una nitidez era todo diferente y imagínense son 30 años nada más es mucho pero son 30 años nada más para decir eso quedó en la prehistoria y cuando yo tengo un hijo que está ingresando ahora a la universidad vos le decís máquina de escribir te dicen que es eso no no lo conocen bueno eso es parte de la transformación en el cómo hacer periodismo que ha sido realmente vertiginoso y soy una exponente de esa experiencia cuál me parece ha sido la transformación más grande si uno piensa en el pasado en el presente y cómo uno proyecta el futuro la transmedia me parece que la experiencia de un medio absorbido prácticamente por lo que es internet por lo que son las redes sociales es uno de los cambios sustanciales ¿no? hoy un medio en sí mismo puede morir o digamos implosionar si no tiene una expansión que le brindan redes sociales hace poco ha dejado este mundo Mario Pereira si uno piensa y hace un análisis de cuál fue la visión empresaria y como comunicador que le imprimió en Córdoba un cambio sustancial al periodismo y a la comunicación es pensar en cadena 3 no solamente como un medio federal sino como un medio que supo plantarse por ejemplo a través de una página web y uno encuentra y encontró en cadena 3 quizás una de las pioneras en esta metodología de presentar a un medio que digamos va más allá del límite que impone una radio a través de la web supo digamos ir más allá de las fronteras del medio y me parece que es uno de los aciertos de la propuesta que aportó cadena 3 y concretamente Mario Pereira con esta visión y que es una de las cosas que deja y que hizo punta me parece no solamente en Córdoba sino en los medios nacionales hoy hacer periodismo sin redes es prácticamente imposible Twitter es la red de los periodistas desde hace años es como que me he familiarizado con justamente esta red porque nos nutre a los periodistas de muchísimos datos quizás la inmediatez y el hecho de que compartimos espacios con los periodistas en esta gran red Instagram es otra es otra red que va ganando terreno en lo que es la imagen y uno piensa y les decía recién sin estas redes es casi imposible hacer hoy periodismo porque Google se ha transformado en esta gran provisión usina de información dentro de la cual tenemos que ir eligiendo y sabiendo chequear ahora este cambio sustancial en el modo de acercarnos a las fuentes en el modo de obtener datos ha modificado ese ABC del periodismo yo creo que no porque sigue siendo sustancial por ejemplo chequear los datos que nos acercan abordar digamos las fuentes de información en lo posible de forma presencial o lo más directo que se pueda bueno ahora la pandemia nos ha puesto en una gran pausa digamos en lo que es el contacto cara a cara con una fuente de información pero es imprescindible más allá de todo lo que yo pueda leer en Google en otros medios en redes y demás chequear en forma directa si una información es tal cual se presenta e incluso ese contacto directo con la fuente me va a dar un contexto para poder digamos abordar el tratamiento para poder trabajar y producir una noticia por eso yo me ponía los pros y los contras de estas nuevas tecnologías nos aporta muchísima información que antes era imposible como una hormiga íbamos consiguiendo una cosa tras otra hoy con un clic podés acceder a muchísimos datos pero también es verdad que no se impone incluso desde la ética periodística y la honestidad intelectual la necesidad de seguir chequeando todo cuál es la contra de estas nuevas tecnologías la brevedad a la cual nos somete es tirana digamos la forma en que nos tenemos que acercar a nuestros oyentes a nuestros lectores hay que dar si siempre la noticia necesitó impacto para poder llegar a un interlocutor y que alguien pueda abrir y ojear un diario por ejemplo o acercarse a una radio y quedarse escuchando ahora el hábito que nos ha impuesto la digamos las redes sociales por ejemplo twitter con x cantidad de caracteres es la brevedad entonces vos decís nos ayudan las tecnologías pero también nos imponen esta tiranía de la brevedad que atentas muchas veces contra esa necesidad de contextualizar las noticias y ahí tenemos que los periodistas ser artistas para entregar información con contenido con impacto con brevedad pero también con contexto la otra el otro gran atentado que nos proporcionan las redes sociales son las fake news ¿no? y nosotros periodistas muchas veces competimos con eso es un desgaste enorme tener que estar digamos desdiciendo las fake news que se instalan como verdades reveladas y uno lo puede ver incluso en el contacto que se yo en los chats de grupos de whatsapp y demás es una una lucha cuerpo a cuerpo no quiero aburrir y ser digamos me dice digamos algunos puntos después quizás con las preguntas se pueda profundizar ¿cómo veo hoy a los periodistas? ¿cómo nos veo nosotros? a mis colegas ¿cómo nos justamente en este contexto digamos lo que estoy dejando aparte es la estructura de medios pero bueno acá quizás podemos entrar en eso veo que los periodistas en estos contextos somos muy vulnerables estamos muy precarizados y en la Argentina en particular nos hemos partirizados se habla de esta grieta además yo le esquivo a ese blanco negro ese River Boca porque me gusta ver y analizar las cosas desde un punto de vista más complejo pero estamos muchos sectores de periodistas y medios de periodistas estamos muy politizados y en muchos casos no por decisión o por elección propia sino por necesidad este es todo un capítulo digamos como para desarrollar ¿por qué digo vulnerables y precarizados? precarizados porque cada vez más vamos hacia un mundo del monotributista digamos pocos medios se hacen cargo de sus periodistas y ponen estructuras y el cuerpo para sus periodistas y nos encontramos vulnerables porque eso les puedo contar experiencias yo por ejemplo trabajo con información judicial es información muy sensible que afecta a la imagen y demás de las personas estamos siempre en la mira de quien quiere demandarte obviamente chequeamos la información estamos seguros de lo que presentamos pero siempre hay alguien que está amenazando con una demanda judicial somos demandados judicialmente y qué pasa si un periodista no tiene un medio a sus espaldas que lo defienda si sos un monotributista que pones el cuerpo que pones la firma que pones sí todo tu cabeza tu mente y viene un gran empresario un político con poder y te presenta una demanda en ese sentido es un presente que nos encuentra muy vulnerables son temas de discusión en ámbitos gremiales y quizás también en ámbitos formativos como qué veo hacia el futuro o qué auguro quizás ya lo estamos viendo cooperativas de periodistas que incluso van más allá y se asocian más allá de los límites de sus medios lo hemos tenido por ejemplo con esta gran investigación mundial que fue los Panama Papers y que me parece que es un camino interesante para ir mirando y para transitar los desafíos que se presentan para ir más allá de nuestros espacios personales y también como medios y encontrar espacios colaborativos que nos puedan permitir fortalecernos en esta vulnerabilidad y debilidad que recién describía bueno María Esther buenísimo me parece que lograste hacer la síntesis esto que decías de la tiranía de la brevedad pero lo lograste en poco tiempo lograste profundidad no me fijé la hora perdón no muy bien y además digo ya abriste un panorama como para seguir después intercambiando me parece clave esto del ABC del periodismo o en el contexto de estas transformaciones sustanciales que vivas enumerando y me parece y quizá nuestros estudiantes estén buscando en Wikipedia o en algún lado alguno de los de los que mencionaste al principio de las herramientas con las que trabajaban porque la verdad que son cambios abismales es muy impactante cuando se hace el relato de la narración de esa manera como en 20 30 años ha cambiado tanto en este caso la práctica periodística bueno te agradecemos y seguramente en un ratito seguimos charlando yo lo presento a Gonzalo ahora que nos va a dar pie incluso mucho de lo que planteó María Esther Gonzalo trabaja estudia investiga sobre eso Gonzalo Prudkin que es nuestro invitado en este caso le podemos decir internacional o del Mercosur por lo menos porque está en Brasil Gonzalo es licenciado en comunicación convención en periodismo egresor de la facultad de ciencia de la educación de la universidad nacional de Entre Ríos es profesor asociado del departamento de ciencia de la comunicación de la universidad federal de Santa María en Brasil como decíamos hacía doctorado a través del programa de posgrado de comunicación y cultura contemporánea de la universidad federal de Bahía en Brasil también fue una parte de nuestro grupo de investigación que mencionaba yo anteriormente sobre periodismo investigación en periodismo disrupción convergencia y también Gonzalo ha realizado un postdoctorado en un programa de posgrado en comunicación e información en la universidad federal de Río Grande de dos euros que ha estado recorriendo varias universidades en Brasil a través de su formación y su investigación y se especializa principalmente en periodismo digital abordando la temática de periodismo de drone y periodismo automatizado en la preservación del patrimonio material e inmaterial como foco de las actividades de extensión universitaria me parece reinteresante también eso como para quizás en algún momento profundizar y está a cargo ha creado una cátedra de periodismo con drones lo cual también me parece reinteresante para indagar Gonzalo te doy el pie te escuchamos muy atento a lo que puedas compartirnos y contarnos gracias por estar por aquí se escucha buen día si se escucha bien bueno buen día a todos y a todas a María Ester a Juan Carlos que en esta mesa virtual agradecer nuevamente a a Marinés y a todos los que organizan este evento que es importantísimo y necesario para mí rápidamente la Facultad de Comunicación de Córdoba ha sido y es muy importante en mi vida profesional y y personal porque rápidamente tengo una idea de los estudiantes que están asistiendo a la semana de graduarme en Comunicación en Periodismo me fui a vivir a Córdoba y llegué a través de Mirta Chivarría que la conocí estudiando portugués en la época del año 2004 y bueno ahí Mirta me convidó a participar de investigación en la Facultad y ahí fui en Córdoba que conocí quien fuera mi futuro orientador director director de maestría y doctorado en Brasil entonces a partir de ahí vine vivo en Brasil vine por dos años pero ya estoy hace 15 años y ya formé mi vida acá que he casado tengo mitas acá y mi profesión eso es un detalle que quería compartir para ver cómo es importante por ahí las decisiones que uno toma a nivel de vida y conocer gente que es lo más importante en este momento bueno quería antes de comenzar rápidamente voy a presentar aquí mi pantalla solo para que me puedan seguir a ver si abrió sí, sí ponele sí ponele ampliar así la vemos completa a ver si consigo ahora sí ahí está ahí está ahí está perfecto gracias bueno entonces voy a solamente voy a no voy a aprofundarme en conceptos solamente algunas reflexiones sobre este tema del periodismo que viene y está bueno voy a ir leyendo y me pueden ir acompañando yo creo que como decía un poco respondiendo a la gestión de Marinés de inicio cuando hizo la presentación la apertura de este evento que yo pienso que yo no soy en lo individual de hacer mucha futurología o bola de bola de cristal así en sentido de largar por ahí cosas taxativas sobre qué va a acontecer o qué está cambiando creo que no es una no la funciona para mí como cientista que me manejo tampoco periodista que me manejo con hechos pero por ejemplo yo creo que el sector del periodismo es un sector muy diverso con muchos agentes de empresas por ahí de grandes grupos económicos y empresas que son de de un nivel de cobertura nacional hasta local con características comerciales estructurales de funcionamiento muy diferentes para que vos ustedes tengan una idea perdón acá en río grande del sur donde está mi universidad tenemos más de cuatrocientas ediciones empresas de todo tipo y más de trescientas ediciones digitales de esos medios de comunicación que algunos como decía son grandes grupos económicos como cero hora rbs que es un grupo familiar y después hay en el interior hay pequeñas empresas hasta ellos familiares artesanales en alguna forma la forma de funcionar y que bueno varía muchísimo de una para la otra pero lo que quiero manifestar es que generalmente cuando sobre todo los que nos dejamos a estudiar el periodismo por ahí cuando estudiamos y analizamos las incorporaciones de nuevas tecnologías los cambios de narrativas la forma de contar noticias y contenidos para la audiencia lo que tomamos como parámetro por así decir son a las grandes empresas de comunicaciones sobre todo medios de comunicación internacionales y algunos nacionales como New York Times Washington Post el país de España o Globo Clarín entre otras ¿no? solo para dar unos ejemplos y esas analizando por ahí siguiendo de cerca cómo estas empresas absorben por ahí y proponen nuevas narrativas y contenidos para la audiencia nos dan alguna pauta alguna tendencia ¿eh? para ver cómo están trabajando cómo están ofreciendo propuestas nuevas por ahí a nivel de contenidos de narrativas y tecnologías yo lo que lo que puedo aportar aquí en esta charla es que realmente existe una incorporación gradual de nuevas tecnologías y bien Pedro manifestó sobre todo en lo que yo vengo estudiando últimamente que es la incorporación de los drones y ahora actualmente la aplicación de la inteligencia artificial o llamado periodismo robot automatizado ¿no? Ahora hay una característica que permea a gran parte de todas las empresas de comunicación tanto de Argentina de Brasil de Estados Unidos es que todas ellas atraviesan un proceso de experimentación con todas estas tecnologías narrativas que combinan casi al mismo tiempo un proceso de acierto y de error continuo ¿no? un paso para atrás un paso para frente dos pasos para adelante y por ahí va por ejemplo ¿por qué me refiero a esto? porque en algunos casos las propuestas de contenidos nuevos o tendencias nuevas que son presentados para los lectores tienen cierta vida efímera una vida corta ¿no? vemos como que no prosperan y van haciendo otras y esto en un tiempo bastante reducido como decía María Esther en su charla anterior por ejemplo hay algunos productos que duraron abrir y cerrar de ojos como los news game el periodismo 360 que para mí en el año 2017 se presentaba como una gran una gran no digo revolución es una exageración pero una propuesta interesante o el periodismo inmersivo y vemos que bueno quedaron ahí ¿no? hubo algunas tentativas por grandes empresas sobre todo New York Times Washington Post entre otras y quedó por ahí ¿no? no prosperó ¿no? yo por eso generalmente en la universidad cuando investigo y hablo con mis estudiantes o los dirijo en la parte de investigación o de trabajo finales de vecinas y demás yo siempre les digo que hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos los conceptos de innovación y de disrupción ¿no? porque sin querer queriendo muchas veces esos conceptos son tentadores ¿no? a nivel conceptual nos solucionan metodológicamente acortando un camino a un análisis encajan perfecto podría decir muchas veces incluso nos no no nos hace una limitación de tiempo y de estudio intelectual profundo y yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas palabras ¿no? y yo tento por ahí usar innovación cuando realmente después estudiar en profundidad cada caso y analizar cada caso entonces yo realmente en mis investigaciones intento hablar de potencialidades ¿no? de las nuevas tecnologías que se van incorporando y me gusta mucho analizar los procesos culturales históricos que se van dando en el proceso sea de drones por ejemplo ir rasteando dónde surgió esa tecnología si hay antecedentes ¿no es cierto? lo mismo con los con los conceptos esa es una cuestión que yo vengo así tratando de tenerla muy presente y tener mucha coherencia y hasta diría cierta capacidad para no dejarme llevar intentarme por cosas que veo así muy rápidamente y no y tomarlo con más calma con más análisis con más trabajo intelectual justamente hay una investigadora hay trabajo interesante que se llama Julie Possenti que en este contexto que venimos pensando y reflexionando sobre el periodismo que viene que ella apunta a decir bueno lo que está pasando mucho actualmente en el periodismo contemporáneo es que por ahí los editores y directivos que por ahí son los que tienen realmente poder de decisión de incorporar una tecnología o no en un informe de Reuters del 2018 que está en internet que está en inglés pero de gratuito dice que el gran problema de los de lo que de las cabezas ¿cierto? de incorporación de tecnología y de poder de decisión en el periodismo contemporáneo nos estamos están dejando llevar por ahí por cosas brillantes que nos onubilan ¿no es cierto? o por moda o por no perder espacio por ahí por un medio de la competencia tomar una nueva tecnología sin mucha planificación largarlo lanzar un producto y ver qué pasa ¿no es cierto? eso lo pude constatar en una investigación que hice del principal diario o multimedio aquí de Río Grande del Sur y uno de los principales de Brasil que es el grupo RBS cuando incorporando drones y cuando hacía entrevistas con los con los con los fotógrafos del medio que son los que más usaban los drones me decían que no existía prácticamente una planificación previa y de política editorial ¿no? entonces creo que es un detalle que tenemos que considerar como relevante ¿no? que a veces pensamos que no o no conoce cómo funciona la dinámica de los medios de comunicación interna creemos que hay toda una gran planificación y es justamente lo que falta otra cosa interesante que me parece a mí es un gran desafío del periodismo es lo que la misma autoria Cosetti habla que en realidad lo que está en crisis en este momento entre muchas otras cosas como María Esther también habló de la figura periodista que comparto es que los medios de comunicación en general las empresas noticiosas están corriendo atrás de encontrar un modelo de negocio que se adapte a este contexto de cultura digital y de redes sociales bueno cada tanto se encuentran hay eventos internacionales donde los principales editores de los principales medios pero hay más dominantes participan intentar buscar alguna respuesta sobre esto ¿no? y a mí me interesa lo que ella dice en este contexto de innovación del periodismo constante estamos ante un cambio perpetuo ¿no es cierto? de mudanzas y de nuevos productos y nuevas tendencias nuevas prácticas sociales también que eso es muy importante considerar yo a pesar de los grandes problemas quiero por ahí justificar esto que voy a decir a partir de nuestro actual contexto de pandemia y sobre todo porque como estudio el periodismo robot y demás yo soy bastante positivo en afirmar que para mí la función y el papel que desempeña el periodista y el periodismo será y es fundamental en nuestra sociedad y en nuestra cultura en los países ¿no? yo creo que como decía María Esther la figura del periodista es más necesaria que nunca ¿por qué? porque precisamos de gente capacitada y profesional que pueda filtrar información en este contexto actual de hiperabundancia informativa ¿no? donde justamente la producción y velocidad de circulación de las fake news en las redes sociales caracterizan nuestra sociedad y nuestra cultura actual ¿no? y quería pensaba en lo que decía sobre el tema de la función del periodismo en la pandemia ahora que como es importante la función de ese profesional que filtra información que sabe escoger cuáles son las fuentes informativas para poder pasar una información por así bien chequeada de los avances de los tratamientos del coronavirus ¿no? y que eso llegue a un público porque si no en esta grande cacofonía donde diversos sectores negacionistas como hay acá en Brasil y a nivel político sobre todo por nuestro presidente ¿no? que niega la vacunación en masa que niega el uso de cloroquina cuando se sabe que no está confirmado científicamente yo creo que el periodismo cumple una función esencial para poder orientarnos en lo que fue este caos que inició en marzo yo creo que lo que está en juego en grande parte hoy en día como no hay una falta de información sino como lo que decía abunda muchísima información sobre todo a través de las redes digitales es que los medios de comunicación y los periodistas tenemos que pensar más en de qué manera podemos conquistar atención como un bien económico o patrimonial ¿no? y conquistar una fidelidad del lector como principal desafío que no no es de ahora sino que viene ya unas cuantas décadas atrás ¿no? porque hoy en día con un click con un un dedo ¿viste? podemos ir cambiando rápidamente de escoger como audiencias un la información que más me interesa entonces tengo que tratar de hacer todo un trabajo de poder fidelizar a ese lector y conquistar su atención yo creo que ahí está la gran cuestión la conquista de atención yo creo que ya por ahí relacionado al tema que puede llegar a suceder en breve en los medios de comunicación de Estados Unidos y Europa como decía marcan la tónica y ya están incorporando algunos procesos de automatización en la producción de noticias ¿no? básicamente esta inclusión de inteligencia artificial que para que los estudiantes que nos están acompañando entiendan son grandes programas de computadora que lo que hacen es van mineralizando y consultando bases de datos que están tanto públicas como privadas que están disponibles en la web ¿no? y van creando pequeñas noticias o piezas informativas hoy en día esas piezas informativas que algunos medios están creando son noticias bien básicas sobre clima resultados de deportes sobre finanzas y otros asuntos el tema de la inteligencia artificial no es futuro es presente ¿está? y claro involucra a distintas profesiones de la sociedad no solo al periodismo el periodismo es una institución social nosotros creo que no podemos escapar a que no nos va a llegar aquí pueden ver por ejemplo un caso de Los Ángeles de los Estados Unidos donde esta noticia fue creada por un programa de computadora y que básicamente es sobre homicidios ¿no? entonces consultando las bases de datos de la policía crea estas piezas informativas esta es otra de la Societe Express que también crea noticias automáticas automatizadas a partir de deportes resultados ¿no? y yo por ahí lo que después de mucho reflexionar yo creo que por ahí lo que colocándome en el lado del lugar de los propietarios de los medios de comunicación que con estas tecnologías tienen yo creo un interés económico obviamente es que un programa de computadora puede funcionar los 24 horas del día los 7 días de la semana y no se va a infectar por coronavirus y ter que trabajar en su casa o infelizmente esa persona se va a recuperar y perder a un trabajador de prensa ¿no? no obstante yo siento por lo que estoy estudiando que yo no me niego a pensar que va a ocurrir una sustitución una sustitución total de la figura y función del trabajo del periodista yo creo que las audiencias no toleran un periodismo sin periodistas y también el periodismo robot está en una etapa de experimento y tiene muchas limitaciones que después en el debate lo podemos ampliar un poquito más por último quería colocar algunas preocupaciones que yo tengo hacia futuro que es que me llama la atención de por ahí como algunas empresas productoras y proveedoras de tecnología que están consiguiendo definir el ritmo de lo que es incorporar lo novedoso en el periodismo por ejemplo en el campo de la inteligencia artificial hay empresas estadounidenses como Narrativa Science y Automate Insights que son las que le venden estos programas como los ejemplos que acabé de pasar recién entonces como por ahí empresas que no tienen nada que ver con el periodismo están definiendo qué es lo que se incorpora y qué no para las audiencias eso es una cosa a pensar y por último una cosa que ya lo colocó María Esther que también preocupa y que pasa en la realidad aquí en Río Grande del Sur lo veo en mis estudiantes que cuando se reciben es los problemas que existen actualmente para quien ejerce el periodismo o sea condiciones laborales muy mal pagas un periodista la exigencia de un periodista multitarea que haga de todo hasta yo creo que atender el teléfono de la recepción y también una gran despido de personal o re elaboración de contratos cada vez con menos salarios bajos salarios ¿no? que llegan a veces son el salario termina siendo de tipo por lo menos en mi provincia que está abajo del salario mínimo ¿no? y bueno son cuestiones que podemos considerar que transborda los límites geográficos de dos realidades como de países latinoamericanos como Brasil y Argentina así que bueno eso era mi presentación ¿escuchó bien Pedro? Sí perfecto Gonzalo buenísimo muchas gracias estaba tomando nota porque la verdad que el tema de la tensión entre ese o hablabas algo del modelo de negocio de la tensión con la fidelidad del público y esto último que ingresaste de si la audiencia cómo la audiencia va a tomar esta perspectiva de cómo por ejemplo se puede generar el periodismo automatizado la verdad que es reinteresante incluso me están pasando preguntas ya que hay muchas preguntas en la sala de chat de YouTube para María Ester y para Gonzalo sobre los temas que van hablando me parece que está muy interesante lo que está planteando sobre algo novedoso que agregó a lo que venía hablando María Ester sobre la incidencia de la tecnología y el rol del periodista por lo menos yo veo punto en común entre los dos que bueno sigue siendo fundamental el rol del periodista en este contexto veremos cómo cómo continuamos me parece que estamos tomando notas le avisamos para la gente que está haciendo preguntas en el chat que luego las vamos a ir compartiendo yo le voy a dar el paso a Juan para que haga su intervención muchas gracias Gonzalo todo muy interesante muy claro todo Juan Carlos Simo que es secretario de reacción de la bola interior está caro justamente de las áreas de audiencia tiempo real y audiovisual me parece que va a complementar o va a aportar mucho a partir también de lo que comentaba Gonzalo está en la organización de unidad digital del diario donde coordina equipos y trabajo en interacción con desarrollo inteligencia de trabajo y monetización me parece que algo de eso también había dicho Gonzalo vinculado al desarrollo de los productos digitales de lavoz.com y se está especializado en un equipo transversal con desarrollo de la suscripción a la multiplataforma desde su lanzamiento en lavoz.com también es consultor estratégico de velocidad una aceleradora de medios de sembra media también nos podría comentar de qué se trata de eso la verdad que yo desconozco y integra la conducción de la redacción y coordina la producción periodística y el trabajo de editores de diferentes secciones de la plataforma y de la transformación digital de los medios promoviendo el uso de métricas y toma decisiones basadas en datos Juan también se ha especializado en un máster en innovación en periodismo de la Universidad Miguel Hernández de España lo ha aprobado recientemente también tiene experiencia como docente en periodismo narrativo en la Universidad Blas Pascal dictando talleres de periodismo narrativo fue editor y coordinador del documental multimedia Córdoba bajo fuego me parece que se presentó hace poco estuvo reinteresante y también ha participado de producciones en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano presentando trabajos que han sido distinguidos como finalista en el premio García Márquez uno fue el horror de estar enterrado en San Vicente sobre las fosas comunes del terrorismo de Estado en Córdoba y el otro el juicio Menéndez también vinculado al terrorismo de Estado en Córdoba y forma parte de FOPEA el foro de periodismo argentino es socio de FOPEA hace una semana tuvimos una charla con un coordinador de FOPEA que está llevando adelante la redacción de un nuevo código de ética que también estuvo muy interesante y en 2014 ha publicado algunos trabajos multimedia como los perros del narco junto a y la otra trama junto a Ari Garbovetsky Juan Manuel González y Edgardo Vitvinov que también fueron parte de la redacción del diario bueno Juan te escuchamos estamos muy atentos a tus aportes me parece que se va a complementar o puede aportar otra mirada a partir de lo que han comentado ya María Ester y Gonzalo hola muchas gracias por invitarme encantado de participar gracias a María Inés que fue docente mía también la veo a Mirta veo compañeras como Evangelina y mucha gente muy querida en el caso de María Ester yo en un momento en un posgrado hice un trabajo en Radio Nacional y pude conocerla es una gran referente del periodismo judicial en Córdoba los invito a todos a seguirla en redes porque siempre aporta información más que valiosa vinculada a todo tipo de causas y así que para mí es un honor y muy interesante también lo que comentaba recién Gonzalo yo tengo 39 años y comencé a ejercer el periodismo después de mi primer año ya en la Universidad Nacional de Córdoba soy de Salta entonces volví a Salta y pude hacer una pasantía en el tribuno de Salta y lo cuento no solamente para que vean por qué voy a hablar de los últimos 20 años en términos generales sino también para plantear un poco esta idea de las grandes transformaciones que estamos teniendo cuando yo fui a hacer esa pasantía del tribuno había una computadora en la redacción que tenía internet y nadie la quería usar así que yo estaba chocho porque la podía utilizar en la universidad teníamos que hacer turno para pedir un turno para poder navegar por internet y en 20 años ha pasado realmente de todo y creo que esos 20 años para los estudiantes en este momento van a ser 4 o 5 años cuando pase un poco el tiempo y deán hacia atrás porque la aceleración de los cambios es tremenda cuando yo ingresé luego a la voz como pasante en el área digital los roles y los perfiles que había eran muy limitados en comparación con lo que tenemos hoy la estructuración básica de redactor de editores de jefes algunos editores vinculados a imagen hoy hay una eclosión de perfiles están muy vinculados a a a las plataformas digitales a los datos a la monetización a través de el tiempo real de los contenidos y de las publicidades la micro segmentación la verdad que es un panorama que ha cambiado muchísimo por momento está cercano a a sueños utópicos de hacer periodismo de modo integral este super global pero también es distópico por las cosas mismas que planteaba recién Marister por ejemplo o Gonzalo en el caso de Brasil en Argentina y en el mundo más asociada en este momento de pandemia en esta ocasión yo estoy trabajando desde casa debe haber 10-15 personas a lo sumo durante la jornada en la redacción de la voz en el mundo entero hay un reciente informe del Reuters Institute que una institución que citaba recién Gonzalo está el 50% de los periodistas cree que no va a volver jamás al ritmo de asistencia a la redacción como ocurría antes de la pandemia realmente son momentos muy desafiantes y que han acelerado la transformación digital que ustedes están viviendo en la universidad también lo viven los medios de comunicación bueno sin más preámbulo voy a pasar a compartir esta esta presentación que yo anoté como para tener algunas digamos como un resumen de ideas para ir comentando rápidamente con ustedes quise hacer como un mapeo de esta transformación así en términos generales basándome en las rutinas periodísticas porque si bien la palabra rutinaria por ahí tiene mala prensa la verdad que estar organizados en términos de rutinas periodísticas también permite la creación y aprovechar las oportunidades que se nos van ocurriendo en cada jornada y a su vez permite una lectura de todas estas transformaciones como punto de partida así para ir punteando bueno las rutinas sistematizan esa producción y siempre están vinculadas a un entramado económico de las lógicas comerciales que atraviesan a los medios de comunicación un plano tecnológico y también cultural donde circula la información se produce y se regenera las rutinas son muy interesantes para estudiar y para escuchar a periodistas en distintos niveles hablar de ellas porque hay diferencias hay muchos modos de ser periodistas más allá de las visiones del mundo que puedan tener sino hay muchísima hay una gran variedad de imaginar este proceso del trabajo periodístico y de qué se espera de él cuál es la misión social que tiene y cuando los periodistas hablamos de nuestras rutinas inmediatamente estamos hablando de lo que consideramos que es noticia o lo que debe ser noticiable entonces también es una forma de entender a ver qué valores están entrando en juego en cada momento para considerar que algo es noticioso que merece ser producido como una noticia lo que pasa también con las rutinas es que muchas veces empiezan a quedar como subterráneas o sea las damos por sentado no las explicitamos y cuando lo hacemos podemos encontrar como vetas para trabajar para discutir para enriquecer nuestra producción y desde la ciudadanía también para interpelar al periodismo y propugnar por una mejor forma de construir la información en una democracia en términos generales no quiero redundar lo que ya aportaron antes María Esther y Gonzalo periodistas van a seguir existiendo hay que ver de qué modo se adaptan a estos procesos cambiantes sin duda hay tendencias globales ya referidas estamos en un momento muy crítico para la industria por su incapacidad de encontrar un modelo de negocio que le dé la espalda que tenían antes las empresas antes tenían tasas de retorno de inversiones del 60% hoy no existe eso y entonces se han puesto en jaque un montón de cuestiones vinculadas al ejercicio del proceso periodístico pero sigue siendo vital nuestra tarea y además en momentos como la pandemia realmente hubo una impresionante búsqueda de información periodística más allá de toda la desinformación que hubo en torno al coronavirus hubo una demanda ciudadana muy alta por la información y solamente para plantearlo como idea cada vez que nosotros pensamos en las rutinas también tenemos que tener en cuenta los perfiles que están asociados perfiles de los periodistas o distintos niveles que trabajen en una organización periodística los perfiles no son los puestos podemos tener el mismo puesto de redactor pero tener un perfil distinto y vamos sin necesidad de hacer futurología pero aprendiendo de los últimos años y esto me parece importante para todos los que están estudiando vamos hacia un entorno en el que no solamente la adaptación va a tener que ser permanente porque los cambios así lo van a demandar sino que esta idea de que el periodista tenía dominio sobre la generación y la circulación de la información y tenía dominio sobre el proceso ha colapsado y realmente tenemos que alimentarnos de múltiples disciplinas esto es como una idea tengo como cinco ideas que no son parte de un proceso así lineal ni digamos que van generando una otra sino que son cinco ideas sueltas una de ellas tiene que ver con la tecnología los cambios que hubo en los últimos años en términos de producción y distribución principalmente y esto es como una nube de palabras que tengo como para ayudarme a hablarles el CMS es son los sistemas que tenemos para gestionar la publicación de contenidos en internet esto ha variado muchísimo yo cuento desde que entré en 2003 a la voz hasta el día de hoy realmente hubo un gran avance la gestión de los contenidos en la nube generalmente esto permite muchas de las intervenciones de Machine Learning para entender los datos que se están generando para poder aplicar pruebas de AB entre distintos títulos y ver cuál es el que mejor responde la audiencia hay una serie hay un paquete de software de la generación de contenidos que está avanzando va a seguir avanzando hay grandes empresas como por ejemplo Amazon vinculadas a la generación de estos CMS tiene una plataforma que se llama ARC ya en Argentina lo tienen los Andes TN creo que la nación ya lo está por lanzar ya lo tenía Infobae a nivel global lo tiene Washington Post y esto también está vinculado al almacenamiento de los datos en las nubes en la nube obviamente con base muchas veces en Estados Unidos lo cual plantea una serie de desafíos tremendo en cuanto a la gobernanza de datos pero bueno también obviamente una de las grandes transformaciones tecnológicas y de gran impacto en las rutinas periodísticas es el teléfono móvil no solo por la posibilidad de generar imágenes de editar audio actualizar información en tiempo real en el auto podemos dictarle al teléfono una noticia sino también la interacción que tenemos con la audiencia que tiene las mismas herramientas y a veces hasta más avanzadas que los propios periodistas por los paquetes de infraestructura que tenemos realidad virtual por eso puse BR por la la sigla en inglés que se encuentra mucha información en este sentido o periodismo 360 como decía Gonzalo hace tiempo nosotros hemos hecho algunas experiencias no hay una demanda de las audiencias tan sostenida al respecto pero van a seguir cuando avancen los paquetes informáticos o la infraestructura informática y con el 5G esto va a seguir creciendo en realidad aumentada también va a haber muchas experiencias las grandes plataformas están invirtiendo en realidad aumentada están invirtiendo en los entornos de audio con dispositivos como el OK Google o variedades de Alexa que tiene las plataformas de Mac y la implementación de voces sintéticas que ya todos los textos comienzan a poder a través de la generación de una voz de modo artificial a tener una lectura entonces nuestra generación de contenido se va a ir adaptando también en estos en estos sentidos ya hay experiencias muy avanzadas en inglés no tanto en español pero va a funcionar los bots que mencionaban recién y la aplicación de Machine Learning o de Inteligencia Artificial en las redacciones que ya están y estamos conviviendo yo veía por ejemplo no tengo el detalle de cómo lo hace pero la nación todos los días genera un montón de notas a partir de los reportes de la pandemia de coronavirus por localidad argentina hay una empresa en Argentina que se llama Data Factory que le da servicios a un montón de medios latinoamericanos con la cobertura deportiva no solamente los resultados en tiempo real sino también genera notas se van entrenando esos algoritmos para hacerlos entonces obviamente desde el punto de vista económico las grandes empresas intentan bajar los costos aunque hay un costo alto también de la implementación de la tecnología en esta fase pero desde el punto de vista periodístico tenemos que aprender a trabajar con estas herramientas porque brinden una ayuda en vez de estar escribiendo cómo es el pronóstico del clima para hoy podemos hacer una verificación de información que genere más valor son cuestiones para ir trabajando como segunda idea ya anticipada esta idea de las plataformas estos cuatro gigantes que están interviniendo de alguna forma en lo que es la economía de la atención porque están pugnando por acaparar nuestra atención todo el tiempo y eso no ocurría antes estamos en un momento ya hace tiempo que los medios de comunicación han perdido el monopolio de la generación del contenido y esa distribución del contenido ya sea por las redes sociales por la potencia que tiene un buscador como Google y todos los servicios asociados que existen pero también por las distintas ofertas que hay en el transcurso de una jornada una persona desde que se despierte ya miró el celular seguramente para ver Instagram en este momento muchos o ver Facebook cuando antes prendía la radio para escuchar las noticias del día hasta que se acuesta ha variado muchísimo la intervención en ese sentido desde el punto de vista de las rutinas periodísticas vemos grandes impactos no solamente por las demandas de información que tenemos de las audiencias y los cambios de hábito sino también con la desintermediación que se ha producido sin irnos a casos tan lejanos o en otras partes del planeta el año pasado uno de los hechos políticos fundamentales de Argentina fue la anunciación de que la actual vicepresidenta postulaba de candidato Alberto Fernández por un tweet un tweet que generaba un video en Córdoba tenemos un gobernador que no responde que no genera conferencias de prensa solamente se comunica a través de sus redes sociales tratan obviamente por definiciones estratégicas de comunicación o lo hace Donald Trump anunciando incluso devaluaciones o generando devaluaciones en otros países inmediatamente por cualquier pronunciamiento cambian todo bueno esto ha reconfigurado el rol de los medios como dice María Esther tenemos que invertir mucho tiempo en verificar el contenido tenemos que hacer curaduría de los que están generando otros actores grandes hay un fenómeno que más allá de la moda esta idea de los influencers y más allá de eso es una marca de época incluso hasta aspiracional para muchos jóvenes o gente que interviene en las plataformas digitales porque hay una posibilidad obviamente con estructuras y con un peso estratégico muy chiquito con respecto a los grandes medios pero hay una posibilidad de entrar en este circuito de la viralización que es muy atractiva para muchas personas e incluso generan un código de comunicación que impacte en el modo en que nosotros trabajamos todo esto para decirles que tenemos grandes desafíos para saber hasta qué punto o cómo podemos mejorar nuestra relevancia en términos de la sociedad otro de los grandes cambios son las métricas y lo que tenemos hoy en las redacciones no importa el medio que sea hay datos en tiempo real esa es una captura de pantalla del servicio de Charbit que incluso hay licencias más avanzadas que permite hacer pruebas de imágenes pruebas de títulos y ver la reacción inmediata de la audiencia de los contenidos y nosotros en las redacciones tenemos que ir aprendiendo de estas herramientas que generan oportunidades pero también conflictos ya sea en términos de cómo construimos nuestra oferta de comunicación si solamente reforzamos aquello que ya ha tenido éxito esto está impactando muchísimo y a su vez también es necesario aprender estamos muy verdes todavía en este relacionamiento más allá de que la profesionalidad periodística la intuición la calle de los periodistas tiene sentido cuando logramos encontrar entre nuestra capacidad de generar este contenido y la lectura de los datos hay oportunidades para capturar nuevamente esa relevancia que tanto estamos buscando por supuesto las redacciones tienen muchísimos conflictos de cultura yo estoy en una empresa que viene de un diario impreso que hoy tiene múltiples plataformas digitales actuando pero como decía Maester en un entorno transmedia hasta en una radio digamos Radio Nacional está generando un ciclo de vivos desde el auditorio mientras hacen los programas o sea nadie se piensa nadie piensa en los medios en términos ya monolíticos eso ya es cuestión del pasado y eso genera choques y impactos en los procesos y en las redacciones estamos viendo cada vez más de forma cada vez más progresiva la participación de especialistas en audiencia para escuchar lo que plantea la audiencia para detectar demandas de información o nichos para trabajar y para analizar los datos y quien se esté formando como periodista incluso los que ya somos periodistas tenemos que ir aprendiendo de esto aunque no seamos los especialistas vamos a tener que conocer este tipo de vertientes para poder hacer mejor nuestro trabajo y hacer un buen trabajo periodístico otro cambio son los modelos de negocio como decía Gonzalo las empresas están corriendo detrás de un modelo que les dé sostenibilidad económica eso es totalmente cierto el otro día no recuerdo la fuente pero leía que entre 2002 y 2012 el New York Times había perdido el 80% de su facturación y eso que hoy ya tiene más de la mitad de sus ingresos que provienen de plataformas digitales pero es un 80% menos de lo que era en un momento de apogeo eso impacta claramente en un montón de cuestiones y si hay oportunidades para hacer o para apostar por el periodismo que más nos interesa de un periodismo de mayor calidad en ciertos cambios que hay en la actualidad cuando el negocio estaba tan centrado en la generación de volumen de páginas vistas lo que muchos periodistas cuestionamos como la dictadura del click esta lectura lineal entre aquello que ha generado una página vista y el contenido que se debiera realizar con este viraje hacia la suscripción ¿por qué? o a la inversión como tienen otros medios digamos hay medios que apuestan por un muro de pago ofreciendo solamente una porción de contenido de libre acceso y otros medios como The Guardian o Tiempo Argentino en nuestro país que es precursor y lo hace Reacción lo hace Zenit a la hora hay membresías que quienes adhieren ese medio aportan recursos para ayudarlo a sostener eso nos permite vincularnos más con la audiencia leal la audiencia fiel la audiencia más parecida a las personas que nosotros podemos conocer que consumen y que intervienen en este circuito de la información periodística esto también ha hecho digamos que en las redacciones vuelvan a plantearse esta idea que en un momento estaban digamos separadas las redacciones según los productos cuando ingresé a la voz la redacción digital estaba detrás de la planta de estacionamiento en un segundo piso en un costado y ahora en la actualidad está en el centro de la redacción ese proceso de convergencia de redacciones hoy está volviendo a diversificarse hay una redacción que está en un tiempo de mayor velocidad que está más vinculado al breaking news o el último momento y otro más enfocado en un periodismo de apuesta por mayor calidad para poder convencer a los suscriptores porque si no ofrecemos algo de calidad no vamos a generar suscriptores que nos ayuden a sostener y por supuesto pongo los términos en inglés para que lo puedan googlear porque hay mucha información con esos términos es la idea que hoy lo primero que tenemos que pensar en un momento era digital first o sea primero en lo digital después no mobile first o sea en los móviles los teléfonos móviles y ahora centrarnos en la audiencia y con esto ya termino este nuevo ecosistema tiene una revolución cultural que tiene mucho tiempo que se viene procesando hay un ensayo muy lindo para realizar de Alessandro Barico un escritor italiano que se llama The Game y toma algunas de estas ideas este cuadro muestra que en Argentina en abril entre la audiencia de entre 18 y 24 años el 49% se informaba ya por Instagram ¿cómo es el consumo de esas audiencias jóvenes que nos van a que van a avanzar en el futuro en la relación con los medios? bueno son audiencias que están fragmentadas tienen un consumo de tipo incidental tienen incidentes a lo largo de su jornada en la que se van encontrando con distintos tipos de informaciones esto implica que no tiene una lealtad como nosotros entendíamos antes con respecto a los medios esto impacta mucho en cómo vamos a pensar los contenidos cómo tenemos que organizarnos como periodistas para distribuir y monetizar esos contenidos hoy Google y Facebook acaparan casi el 70% de la publicidad digital en el mundo entonces queda una pequeña porción para disputar por los ingresos de la publicidad digital los medios solamente tienen la opción de tratar de diversificar en distintas fuentes pequeñas de ingreso las vías para poder encontrar una sustentabilidad y desde las rutinas periodísticas el trabajo ahí va a responder a cada posibilidad si lo que queremos hacer es generar o contribuir a la generación de esa sostenibilidad en los medios para poder hacer periodismo que es lo que nos nos interesa y si permanece esta incertidumbre por los modelos de negocio que también planteaba Pedro pero Gonzalo porque realmente estamos en un momento de muchísima incertidumbre que va alineado a todas estas cuestiones que nos llevan a pensar en un futuro de redacciones más distribuidas quiere decir redacciones pequeñas físicamente pero mucho más abiertas en colaboradores con todos los desafíos que se plantea bueno y ahí termino porque ya me estaba pasando del tiempo les pido disculpas bueno buenísimo Juan muchas gracias reinteresante todo y lo que me parece que también está muy bueno es cómo se van uniendo las tres o van tomando puntos en común las tres exposiciones me parece reinteresante esto de los cambios de perfiles que hace un rato hablamos de 20 30 años con las modificaciones de la tecnología y la práctica periodística y vos recién dijiste cuatro o cinco años nada más o sea que se va cortando el tiempo y cómo bueno cómo ha cambiado cómo va cambiando el perfil me parece reinteresante en el caso de tu experiencia desde un lugar de trabajo en estos últimos 15-20 años este bueno yo fui tomando nota también y esto último que me decía de cómo cambió la audiencia que algo había dicho Gonzalo de las audiencias y específicamente de las audiencias jóvenes reinteresante cómo es otra forma de consumo y yo también recomiendo algunos de los medios que citaba Juan como Zen y tal por ejemplo para seguir para ver cómo trabajan con esas audiencias en reacción bueno nosotros en la cátedra hemos ido recomendando también ese tipo de medios digitales y cuentas bueno nos han ido llegando un montón de preguntas no sé si María y vos querías agregar algo comentar algo si no yo hablarlo con algunas preguntas sí este la verdad que interesantísima la exposición de los trenos ha quedado corta me parece porque hay para hablar bastante más de esto hay muchísimas preguntas en el chat Mariana las ha ido reproduciendo acá en el Zoom creo que ustedes también las están leyendo tendríamos que quedarnos toda la tarde yo voy a hacer una pregunta que hay un término bueno primero felicitarlos a todos me parece que no lo he felicitado los felicito a todos María Ester Gonzalo Juan hay un término que a nosotros como que nos moviliza siempre anda dando vuelta y es el término innovación ¿qué es la innovación en periodismo? ¿es esto que ustedes nos han estado presentando? ¿podemos ponerle alguna dimensión alguna categoría teórica? esta es la innovación hoy en Córdoba ¿qué sería la innovación en periodismo? para cualquiera si quieren arranco yo recuerdo ya no me acuerdo en cuál texto pero había un prólogo del Liceo Verón que hablaba de cómo el concepto de mediatización ya se utilizaba para todo y que había perdido productividad en ese contexto y ya no se sabía uno a qué se refería cuando hablaba de mediatización creo que innovación también genera una situación similar en el sentido de que ya se usa para cualquier cosa está bueno decir que somos innovadores entonces en definitiva eso está más complejo a mí en lo particular me interesa pensar la innovación a los efectos prácticos con una lógica que viene más tomada de emprendimientos más tecnológicos que tratan de encontrarle solución a problemas de modos que no se lo habían resuelto hasta ese momento y que lo pueden hacer de modo más o menos exitoso o mejor que antes entonces es como el aprendizaje probar tratar de dar respuesta a un problema sacar un producto antes de que esté absolutamente consolidado y tratar de resolverlo y de aprender en el transcurso si quieren agrego algo porque yo también en base a las preguntas que fueron escribiendo en el chat me anoté algunas cuestiones vos decías María Inés que es la innovación bueno me parece que Juan Carlos incluso Gonzalo también nos abrieron ventanas enormes de lo que está sucediendo y hacia dónde vamos es decir son las herramientas con las cuales ya estamos trabajando o vamos a tener que en algunos casos aprender para trabajar en el futuro ahora va a reemplazar un robot la inteligencia artificial el trabajo periodístico yo creo que no en muchos temas porque por una simple razón porque la prensa y eso lo aprendimos desde Rodolfo Walsh en adelante desde Mariano Moreno en adelante es la esencia de la prensa del trabajo periodístico es la tensión con el poder y no sustituir no nos van a sustituir los robots justamente porque el periodismo es decir lo que no se quiere que se diga y eso es un trabajo artesanal que solamente lo podemos hacer en esa tensión permanente con los poderes fácticos hablo de poder político poder económico también el poder no quiere que se conozcan ciertas cosas el periodismo lo que hace es provocar que eso se conozca vamos a usar las herramientas vamos a usar periodismo de datos vamos a usar inteligencia artificial vamos a usar nuevas tecnologías sí pero esa tensión con los poderes me parece que es lo que le da la razón a esta hermosa vocación que tenemos como periodistas otra pregunta que había por ahí es la credibilidad un poco está relacionado con esto que es si digamos si es fácil o difícil constituir la credibilidad cuando estamos invadidos de información estamos súper informados la credibilidad me parece que pasa por otro carril no es la cantidad sino la calidad y ahí también es insustituible la mano la cabeza del periodista a la hora de informar con contundencia cada uno de los fenómenos a los cuales nos abocamos para explicar para cronicar para contextualizar no me quiero extender porque ya estamos Gonzalo vos querías agregar algo porque vos algo dijiste de innovación y de disrupción como que estaban ahí los términos rápido y sin simplificar para dar paso a otras preguntas que es un poco lo que viene diciendo Juan Carlos que para mí cuando hablamos mucho de innovación por ahí nos detenemos generalmente a hablar de innovación en el contexto de de tecnologías de herramientas tecnológicas y procesos ¿cierto? y yo creo que bueno como dice Juan Carlos que la innovación tecnológica sería poder hacer algo mejor de lo que ya veníamos haciendo antes ¿sí? que nos facilita nos da nos ganamos tiempo vamos a hacerlo virtualmente pero yo hay una cosa que siempre lo veo hablo con mis estudiantes que yo veo al periodista como un intelectual y como dice María Esther para mí hay todo un trabajo intelectual que es o insustituible por más de cualquier proceso de innovación tecnológica que haya y entonces la formación del periodista que es un proceso ¿no es cierto? un proceso continuo yo colocaría ahí el acento que es insustituible sea la herramienta tecnológica de acá un año cinco años que va a venir el tema intelectual esa cosa esa curiosidad del periodista que eso es inacto que tiene que ya está o puede uno desarrollar la forma de chequear qué fuente uno escoge o puede conseguir la formación y la adaptación y la flexibilidad de poder adaptarse esas son cuestiones que para mí eso es innovación en el sentido de sustitución ¿no? el ser humano en fin de cuentas eso quería agregar Bueno hago un par de preguntas que nos fueron llegando desde el chat de YouTube y luego le damos paso a una de las profes que también quería preguntar María Esther nos preguntaban Max y Sebastián ¿cómo veías vos dentro del mercado laboral las experiencias de cooperativas periodistas que bueno vos has trabajado un par y digamos ¿cómo veías la protección de las cooperativas periodísticas y también relacionándola con todo este contexto tecnológico que estamos hablando? Yo de las que conozco nacieron por necesidad no por elección que fue el caso de Comercio y Justicia y el diario de Villa María con diferentes matices son experiencias exitosas pudieron prosperar hubo un intento en el B2 pero no cristalizó es una opción interesante en ciertas circunstancias donde como en estos casos hubo prácticamente un abandono por parte de los empresarios a los respectivos medios y por necesidad de supervivencia se decidió el camino de la cooperativa y salió muy bien las experiencias que mencioné son la verdad muy alentadoras no fue el caso del B2 como digo no conozco otras si quedaron a mitad de camino pero en el caso de Córdoba me parece que es una opción no es fácil no es fácil esa horizontalidad que requiere la cooperativa como lo puede no puede ser fácil en ninguna otra actividad pero es una opción que se da en ciertas circunstancias y que fue digamos positivo la nueva mañana es la otra experiencia la nueva mañana es otra experiencia exitosa bien acá voy a agrupar varias preguntas para todos me parece que lo de heroísmo de dron inteligencia artificial periodismo robot como que ha generado o preocupación o interés curiosidad entonces bueno había varias preguntas de los estudiantes sobre para Gonzalo y para los tres sobre cómo eso podía afectar al periodismo si se estaba pensando en una cuestión más económica que eso podía reemplazar el periodismo robot por ejemplo a los trabajadores de prensa en una redacción y si eso podía afectar a la profesionalidad a la calidad periodística cómo lo ven eso Gonzalo decía que era algo presente que son experiencias pero Juan Carlos también tiró algunos ejemplos cómo lo ven en la práctica periodística y en lo que se pueda desarrollar a partir de eso puedo opinar bueno dale Gonzalo no rápido mirá por lo que yo estudio y estoy analizando y percibo sobre todo por el tema del periodismo automatizado es un poco ni a lo que Juan Carlos venía diciendo que yo creo que son herramientas que ahora como están presentadas son las noticias de viste simples digamos de clima y de deportes y yo creo que le daría un poco más de espacio al periodista hacer periodismo investigación y dejar de lado esas otras terrenos abocarse a otras áreas por ahí de mayor demanda de intelecto hasta ahí perfecto yo no creo en la que va a ser sustituido totalmente la figura del periodista eso para mí está fuera de inclusión porque inclusive hay cosas del periodismo automatizado que si vos pensás una la consulta donde toma el programa el programa de computadora toma para hacer la noticia está con contenido errado con la base de datos que consulta está errada la información está errada después los programas no tienen capacidad por ejemplo para poder entender una lectura sobre cosas irónicas humor cuestiones culturales de provincia en provincia país y puede ser el resultado cualquier cualquier cosa o sea no es el primo robot tiene esa capacidad todavía de poder hacer ser invencible por así no tiene una capacidad viste para ser perfecto entonces creo que eso el ser humano lo pasa por arriba ¿no? hablando así muy muy sutil esa es la opinión mía Juan quería agregar algo justo ahí copiado un texto que se publicó en The Guardian en septiembre pasado el título era algo así como un robot escribió este artículo entero todavía no tenés miedo humano era así como muy provocador hay algunos ensayos de este tipo pero primero que hay una intervención humana en la generación del código para trabajar eso ¿no? entonces también digamos la idea de que quedan de lado los humanos es errado sin duda digamos para quienes están en digamos en la tarea de hacer más eficientes los medios de comunicación más allá de que sean comerciales o no digamos siempre todo este tipo de aventuras tecnológicas tienen asociada una fantasía del tipo ah entonces vamos a poder dejar de gastar en esto para ganar más dinero o para tener recursos para hacer esta otra cosa la realidad es más compleja las inversiones en estos desarrollos son altas todavía pero sí esto en tres años me pasa en este video y se ríen todos soy un meme porque quedé desactualizado por una experiencia que pueda haber surgido digamos nos vamos a tener que ir adaptando y hay muchas cuestiones de la inteligencia artificial que ya las tenemos incorporadas a veces sin sin sabernos o digamos cuestiones de programación a mí me parece que lo importante es entender cómo se generan aprender para desarrollar hacer pequeños desarrollos hoy hay aplicaciones para generar bots en Twitter por ejemplo o en Telegram que con muchas horas sentado digamos cualquiera de lo que está en esta sala lo saca y los puede generar y digamos ya tenemos oportunidades para hacer vamos a ir conviviendo con esos sistemas y nos va a forzar y está bueno que nos fuerce a que el valor periodístico sea cómo interactuamos con esos entornos y qué valor les asignamos desde nuestra profesionalidad específica del periodismo bien buenísimo María Esther quiere agregar algo yo creo lo mismo digamos porque alguien preguntaba qué nos aconsejan en qué poner hincapié a la hora de formarnos yo pondría justamente en las dos puntas en ese ABC que es cómo construís el mensaje cómo haces periodismo primero leer para saber entender porque ese es el valor agregado que le podemos aportar nosotros y siempre asumir el desafío de qué y cómo comunicar y la otra punta son todas las herramientas que nos van proporcionando las nuevas tecnologías ya a esta altura no podemos quedarnos solamente con cómo hacer periodismo y nada más sino cómo llevarlo adelante porque esto es un ritmo vertiginoso y hay que seguir la ola porque incluso nos va a ir dictando cuáles serán las formas de hacer periodismo yo me pregunto las generaciones que hoy tienen 15 años 18 años ¿qué van a querer consumir como información cuando sean adultos cuando tengan poder de decisión dentro de un par de años qué y cómo porque ya quizás no haya programas de radio como escuchamos ahora sean los podcast o más breve digamos en las formas está el desafío de ir adaptándonos ahora ese ABC me parece que va a estar porque es la tensión con el poder yo ahora me estoy estudiando la ley de acceso a la información pública porque no quieren darme una información básica una estadística que estoy pidiendo entonces eso te da la pauta de que somos necesarios porque esa tensión con el poder al menos hasta hoy pervive no creo que el poder abra se abra dentro de unos años y nos dé acceso absolutamente a todo Bárbaro María Esther le paso la aposta a la profe Jimena Mase que quería hacerle unas preguntas y ya vamos a ver cuánto tiempo nos queda ahí el jefe Cátel nos va a decir si tenemos un poquito más bueno gracias Pedro bueno gracias a los tres expositores expositoras súper interesante para seguir pensando yo me quería hacer tres comentarios barra preguntas a ver no sé cómo la ven ustedes una por un lado me pregunto si en este contexto de automatización creciente más precarización creciente precarización que significa no solo salarios bajos digamos multitarea sino también pluriempleo la mayoría trabajando en más de un medio o haciendo periodismo y docencia y etcétera si eso no va a configurar en el contexto de la automatización creciente no va configurando un modo de periodismo cada vez más un modo de hacer el trabajo cada vez más solitario y más autonomizado en el sentido de que digo si un periodista sale a cubrir una marcha y al mismo tiempo saca las fotos y al mismo tiempo sube el posteo e inmediatamente lo sube a tiempo real y casi desaparece la figura del editor por ejemplo y al mismo tiempo no sé cuánto eso incide no solo en el proceso de verificación y en la calidad de la información que se publica sino también en la construcción de la agenda porque me parece que se van empobreciendo las instancias de intercambio entre colegas para definir construir una agenda de temas para definir los enfoques de los temas me parece que cada vez hay como una tendencia a esa autonomización o a esa individualización perdiendo un poco esa riqueza histórica de las redacciones como espacio de intercambio y de construcción de agendas y de aprendizaje incluso las redacciones como espacios históricos de aprendizaje del periodismo bueno y cómo eso puede incidir en el debate público después por otro lado me quedé pensando en esto si estos procesos de automatización que en algunos casos requieren importantes inversiones como decía Juan no agranda la brecha en qué medida agranda la brecha entre medios grandes y medios pequeños que no siempre tienen acceso y posibilidades a estas tecnologías y a la compra de estos softwares etcétera estas herramientas medios chicos que hacen la verificación de datos triangulando datos como históricamente aprendimos y medios grandes que a lo mejor pueden recurrir a una agencia de fact checking por ejemplo y la otra cosa me quedo pensando en lo que mencionaba Gonzalo en relación a la presencia creciente de las empresas de tecnología que no son necesariamente las que velan por el derecho a la comunicación en su lobby en relación a las herramientas tecnológicas todos hemos hecho capacitaciones de Google sobre cómo usar tal o cual herramienta y ahora ya sabemos que incluso Google y Facebook financian agencias de fact checking en algunos países digo son parte del problema pero al mismo tiempo pretenden ser parte de la solución entonces también bueno cuál es el lugar que tienen y cómo operamos por eso vuelvo al principio la importancia de lo colectivo cómo desde los medios podemos o podemos imaginar una forma de discernir en la necesidad de estas herramientas en cómo usarlas en cómo las incorporamos en la producción y en la gestión de la información gracias Pedro bueno bueno gracias Jimé buenísimo este bueno de por sí ya le transmito los agradecimientos las felicitaciones del chat de YouTube que muchos estudiantes nos están haciendo llegar a los expositores así que muchas gracias nuevamente por eso por la participación me parece como había también como para ir cerrando no sé si ya nos quedan por lo menos cinco minutitos pero había muchas también preguntas sobre los consejos o cómo formarse cómo prepararse para ser un periodista o de calidad con profesionalismo algo recién dijo María Esther me parece que siempre los estudiantes también les interesa eso digamos en sus trayectores de formación qué consejos darían ustedes para lograr esa profesionalidad o rigurosidad o calidad periodística que en sus exposiciones ustedes adelantaban si nos querían comentar algo sobre eso para que nos pedían muchos de los estudiantes en el chat sobre cómo orientarlos qué consejos dar para ser un periodista trabajando en este contexto también de las nuevas tecnologías a ver lo mío va a ser muy muy básico quizás mucha honestidad intelectual la credibilidad se logra con eso con una coherencia mucho honestidad intelectual no cansarse de trabajar es apasionante cuando vos te abocás a un tema lo chequeás pero no te conformás con eso seguís buscando y se te agranda y podés hacer un informe que sea interesante que se entienda y eso se consigue con honestidad en los medios tecnológicos en la radio en la televisión y demás siempre pensar qué es lo que quiero decir cómo lo quiero decir el valor agregado está en uno en cómo comunicas las cosas y sobre lo que decía Jimena me parece algo muy importante al menos mi experiencia personal no sé si eso irá a cambiar dentro de un tiempo pero para mí es esencial el trabajo en equipo se ha perdido la pandemia nos ha quitado la magia de las redacciones e incluso en los últimos años por ejemplo nosotros en perfil no nos reunimos nos reunimos solamente una vez por semana para hacer una puesta en común de los temas que vamos a trabajar y después cada uno trabaja solo pero esa instancia común es imprescindible para saber incluso cómo abordar no solamente para ofrecer una idea de qué es lo que voy a trabajar qué tema a qué tema me voy a abocar o por dónde puede ir en la noticia en el área sobre la cual trabajo sino también el aporte de los otros periodistas sobre a quién consultar cómo para mí eso es esencial hasta ahora yo no lo he perdido sigo trabajando ahora será por Zoom a través de teléfono a través de un chat pero es sustancial esa esa instancia con los periodistas y voy más allá a la instancia de espacios colaborativos que excedan nuestros medios donde en forma transversal horizontal entre periodistas de diferentes medios también podamos construir espacios donde brindar información bueno eso Juan bueno asumado a lo que dice María Esther que es parte de digamos no es un oficio parasínico como decía Kapuscinski el periodismo le sumo digamos la necesidad imperiosa de que no se queden con lo que ven en la universidad porque realmente digamos hoy más que nunca tenemos la posibilidad de complementar la muy valiosa formación que tenemos en las instituciones académicas formales con experiencias de todo tipo y para eso sugiero que se crucen de disciplina que traten de hablar con gente que está desarrollando aplicaciones que está pensando en otras actividades hay movimientos de open data en Córdoba muy interesantes realmente digamos que se junten con gente que está en la edición de videos que están pensando desde otros códigos narrativos digamos la participación en el espacio público eso es súper importante hay mucha disponibilidad de muy buenos cursos que cuando yo estaba estudiando no existían con la disponibilidad que tienen hoy es difícil hay que hacer un plan para que no seamos impostores en el sentido de querer sumar cosas que realmente no tienen que ver con nuestra esencia pero que puedan colaborar que se junten con otras personas eso es que se pongan a estudiar por su cuenta sumado a lo que ya están haciendo si tienen las posibilidades por supuesto y además que empiecen ya a generar contenido ya pueden hacer un newsletter ya pueden hacer una información con pretensiones más profesionales en cualquiera de las plataformas sociales hay un montón de posibilidades y lo mejor es que se pongan a trabajar en algo concreto y a desarrollar cosas y tratando de responder muy rápido a todo lo que planteó a Jime recuerdo un artículo que hace poco escribió Mario Postay que no viene del mundo de los medios sino que está de los emprendedores tecnológicos de Córdoba lamentando la pérdida del activo para las empresas que supone la pandemia porque no hay charlas de café ese activo intangible que a veces hay eso impacta hay posibilidades de complementarlo de alguna forma a través de la virtualidad pero es un golpe que habrá que ver cómo se puede intentar trabajar y lo otro que planteás es un riesgo muy cierto en términos globales las reacciones van a la chique en todo el mundo está ocurriendo en términos generales en cierto nivel después hay una inversión grande cuando detectan una posibilidad de sostenibilidad económica es lo que pasó con muy pocos medios grandes como New York Times que comenzó a contratar periodistas pero es cierto que hay dificultades y es uno de los desafíos y van a pasar un par de años cuando yo creo que cuando haya más certidumbre sobre qué posibilidades tenemos de acompañar financieramente a la actividad va a haber más responsabilidad más factibilidades de hacer nuestra tarea de mejor forma Bárbaro Gonzalo ¿Querés cerrar? Sí, a finalizar siempre como profesor lo que le recomiendo a mis alumnos es que ellos por ahí por una de otra generación tienen una capacidad de absorber las tecnologías las redes sociales mucho más que yo yo no les digo qué es Facebook qué es Instagram cómo se usa yo lo que les digo siempre les aconsejo que no las usen hacer periodismo como la usan ellos en su día a día porque el periodismo es otra cosa esas herramientas son para otra cosa no para a ver qué está haciendo el chico que me gusta o la chica que me gusta después el tema de la coherencia intelectual como dijo Esther otra cosa que yo siempre digo de Charles Darwin del siglo XIX es flexibilidad y adaptación constante las cosas que van surgiendo y lo que también habló resaltar lo que habló Juan Carlos de comenzar a producir y hacer un portafolio no esperar a recibirte para salir al mercado y tampoco esperar que te van a venir a golpear las puertas para decirle che querés un trabajo no vos tenés que también venderte y mostrarte y creo que en eso ahí está el tema de trabajar con la interdisciplinaridad con otras áreas de conocimiento con otra gente que está en la parte de la computación en las bases que trabaja con datos ¿no es cierto? y formar parte de un grupo interdisciplinar yo creo que va por ahí buenísimo bueno me parece que tenemos que ir cerrando yo quería agradecer bueno principalmente por supuesto a Gonzalo a Juan Carlos de María Esther que se prestaron de muy buena de muy buena manera dedicando su tiempo a este panel a este conversatorio bueno a los integrantes de la cátedra a los profes que nos han estado acompañando al equipo de investigación nuestro que también están aquí la profe Mirta Echeverría Evangelina ¿cómo? Evangelina está también también está y bueno y a todos nuestros ayudantes alumnos y adscritos que también han estado colaborando especialmente a Eugenia a Luciana a Alejandra y a Carolina que nos han ayudado en la organización del conversatorio y les pedimos que abritemos las cámaras hacemos unas fotitos como de cierre y por supuesto agradecemos a todos los estudiantes que han participado y hacer el trabajo práctico ¿no? Sí mientras prenden toda la cámara quiero agradecer nuevamente la verdad que cuando uno propone un tema y elige a los probables panelistas no sabe cómo va a salir esto no sabe si va a haber un hilo conductor entre la propuesta de uno y el que sigue pero la verdad que este panel ha sido de lujo han podido conectar y seguir ese hilo y me parece que ha sido una ganancia muy buena muy linda para la cátedra para los y las estudiantes así que nuevamente muy agradecido les vamos a mandar las intervenciones de los estudiantes se las vamos a mandar porque queda todo registrado todo el tiempo nos están chusmeando y nos están vigilando sobre lo que decimos y sobre lo que escribimos así que también se los vamos a mandar así que muchísimas gracias saquemos una fotito muchas gracias María Esther muchas gracias Juan muchas gracias Gonza y en cualquier momento los invitamos de nuevo gracias Pedro gracias Meli gracias Euge Luciana